4 locomotoras con reparación media realizada y más de 125 carros jaulas serán los medios ferroviarios a utilizar por la unidad empresarial de base Héctor Molina de San Nicolás en la transportación de más de 3.000 toneladas de caña diarias planificadas para la zafra 2018-2019. Como parte de la sostenibilidad de caña para el proceso fabril figura la reparación de los ramales principales y auxiliares de la unidad empresarial de base, tarea acometida por el batallón ferroviario 2995 de Mayabeque. Los carros jaulas durante todos los meses de zafra bien concebidos, de manera que no se pare una locomotora y que no se pare un carro jaula, para eso tienen que prepararse, es las condiciones del taller pero es tener aquellas piezas y partes que ustedes saben que son las que van a necesitar para poder darle mantenimiento y en el caso de los carros jaulas en correspondencia con los que vayan recibiendo alambre e ir incorporando y haciendo un mantenimiento sistemático que permita todo lo otro que tiene que ver con rondamiento pero también la parte de los tramos de maña que ustedes tuvieran que sustituir entonces. En el intercambio con dirigentes e integrantes del batallón ferroviario, la dirigente partidista significó la importancia de multiplicar los esfuerzos y garantizar una zafra de calidad. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.